La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre Pero ella es más veredad que el pan y la tierra Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita